Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Final Champion. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ¿vale? Porque el canal está creciendo una barbaridad. Y yo, pues, no os voy a estar agradecido enormemente, ¿no? Enormemente porque la comunidad que soñaba cuando lo cree se está afianzando y a una velocidad de vértigo. Entonces, pues, como os digo, muchísimas gracias, ¿vale? Así que, oye, ¿a quién vamos a crear? Pues, como habéis visto, a Amir Khan, Amir Khan o Amir Khan. Yo creo que está mejor dicho Amir Khan, ¿eh? Pero, bueno, perdonadme si lo comento, si lo digo mal el nombre, pero yo siempre le he dicho Amir Khan, ¿vale? Entonces, pues, vamos a crearlo. ¿Qué plantilla vamos a coger para Amir Khan? Amir Khan, pues, vamos a pillarle la plantilla número 7, le he cogido yo, ¿vale? 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, como es lógico, diréis, bueno, no se parece. Ojo que lo vamos a modificar y va a dar bastante el pego en el ring, os lo digo ya. Aparte de eso, ¿qué os voy a decir de Amir? Bueno, pues, Amir la verdad es que es medallista olímpico. Yo os voy a mostrar la versión de... Es que ya, como tenemos tantos voceadores, pues, me cuesta muchísimo encontrar alguno en concreto. Aquí está, ¿vale? Ahora veréis como el cuerpo y todo nos dice, nos da una apariencia bastante más parecida al real. Ahí está, ¿vale? Este sería nuestro Amir Khan, basado en el combate contra Marco Antonio Barrera. Ese combate fue una bestialidad, una bestialidad, si no que se lo pregunten a Barrera. Amir Khan, en ese combate, pues, se lució. Se lució y además su faceta ofensiva, digamos, pues, fue... Espedulnante, diría. Es que, bueno, la verdad es que fue muy valiente. La verdad es que fue muy valiente, las cosas como son, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, hay a quien... Bueno, a quien Barrera en ese combate le decepcionó bastante. Y a quien Amir Khan, pues, le dio, pues, un plus más de motivos como para seguirle, ¿no? Este chaval, además, creo que tiene ahora mismo 32 años. Que tampoco es tan mayor. Pero, como os digo, ese combate... A mí me gustó mucho el combate que hizo Amir Khan. Vale, first name le vamos a poner a mí. Last name Khan o Khan, ¿vale? Ahí lo tenéis, Khan. Nickname The Grid le he puesto. ¿Por qué? Yo lo conozco como... King, el alias suyo como King Khan. O The King. Entonces, pues, bueno, no he encontrado nada que sea similar a King. ¿Veis? No. Entonces le he puesto el grande, The Grid. Hound Town, Bolton. Que Bolton, ojo, viene aquí. Británico. Ring and Trance Music, Here We Go, le he puesto. No lo... La música, como ya sabéis, ni... Vamos, ni que se me ocurra reproducirlo, ¿no? Porque ya sabéis que YouTube, pues, me cruje de una manera bastante, bastante criminal. Así que, en ese aspecto, vamos a pasar de largo. Bien, eh... Siguiente. Ring Wall Confident. Y vamos a activar estos extras para la entrada de Amir Khan. Copiadlo bien. Porque, bueno, son importantes, ¿eh? Son importantes y, además, si no los ponéis, vais a ver que queda bastante soso a la entrada. Vale, espero que ya lo tengáis bien pillado. Vámonos a la siguiente pestaña. Lo hemos metido en el peso welter. Eh... Body tie, Hex, Kidney Ripper. Mmm... ¿Muy delgado? No, no muy delgado. Creo que es el... El ideal. Porque si lo ponemos en Atlético, ya... Para mi gusto, queda demasiado... Un cuerpo demasiado ancho para lo que tiene este chaval. ¿Queda mal? No. Lo podéis poner perfectamente el cuerpo atlético. Yo, al mío... Ya sabéis que siempre me gusta daros opciones, ¿no? Le voy a dejar este. Es Kidney Ripper que me gusta bastante más para Amir Khan. Vale. Altura Height, 5,8. Peso, 146 libras. Rich, 71. Bueno. Eh... ¿Qué más? Eskington, número 6. Higher Style Short. Eh... Higher Color Black. Higher Color Brown. Sin patillas. Si, 6 burnadas. El color da igual. Fascia High. Estable. Eh... Otra opción. Esta es como una barba de dos días. La barba también se la podéis poner. Y de hecho... Se la voy a dejar. Se la voy a dejar porque me gusta más con barba. Y Amir Khan... Dependiendo del combate lo he visto. Afeitado totalmente, apurado. Con la barba de dos días que le tenía puesto. Y con esta barba. Así que esta barba le pega bastante más. Pero bastante más. Se la voy a dejar. El vello facial en negro. Ebro Style... Eh... 10. Que es el número de... Bueno. El tipo de ceja, ¿no? Y el color en negro. Eh... Che Hair Style. Nada. Y el color negro. Pasamos pestañas. Tatuajes. Nos vamos a olvidar. Asesorios. Vale. Esto es muy importante. Os tengo que decir. Ya que hemos conseguido. Yo creo que es la misma ropa. Las marcas. Salvo el calzado. Son las mismas. Que usó en el combate contra barrera. Fijaos en ese combate que os digo. En esa pelea. Porque vais a ver que los colores es Amir Khan en esa pelea. Es que es igual. Los guantes todos. Bueno. El modelo de guantes. Pues si os estáis preguntando cuál. El Rebus Glitzer. El 1 de 1. Y no toquéis los colores. Ni os los voy a enseñar. Porque estos son los colores que viene por defecto en el juego. No toquéis nada. Porque os lo vais a encontrar tal cual. Y fue el guante que usó. Trunks. Vale. Esto si lo tenéis que cambiar. Es el Rebus Long. 1 de 1. Y os voy a enseñar todos los colores. En Sekings. Importante. Porque además es el estilo perfecto para este calzón. Full Protector On. Trunks Tex. No le pongáis. Porque tenemos ahí detrás ese Rebus. Que está bastante bien en el avión. Phone Type. Ven ya. Vale. Y ahora. Vámonos con los colores. Texto por ahí. Color base. Por aquí. La verdad es que ha quedado guapísimo. Porque además lo he modificado prácticamente al completo. El que viene. Yo os voy pasando colores. Y ustedes podéis pausar el vídeo. Como siempre os suelo decir. Para que no se os escape ninguno. ¿Vale? Cualquier duda. Pues me dejáis un comentario abajo. Y ya está. Y no tengo problemas en responder. Nomás que tenga un poquito de tiempo. ¿No? Os decía que he modificado el calzón por defecto. Los colores. El tejido. Todo. Y estoy bastante orgulloso del resultado que he conseguido. Os lo tengo que decir así. Porque. Porque miradlo. Es que. Es una. Es una especie de degradado de rojo. Chulísimo. Con ese blanco en medio. En fin. Vamos a pasar. A lo siguiente. Que sería el calcetín. Pero ya os comento. Es que. Es que me. Me gusta. Me gusta mucho el modelo final que nos ha quedado para Mirkan. Vale. Os lo enseño también. Color base. Bastante parecido. También a las botas que uso. ¿Eh? Bastante. Bastante parecido. El secundario es un blanco. El tercero del cordón es un rojo. El logo en blanco. Y el color auxiliar es ese rojo. Vale. Bien. Espero que ya lo hayáis pillado bien. Rose. Bueno. Me encanta. Me encanta. La verdad es que me encanta la bata que uso. Que. Vamos. Que uso y que en algún combate más le he visto. Le he visto usar en varios combates. En la América. Que se la regalaron. Bueno. Pues tiene una historia. No me voy a poner a extenderme. Porque si no el vídeo va a durar muchísimo. Pero. Es una pasada. En blanco. Con lo. Como. Blanco es el color base. Bueno. Os voy a ir enseñando. ¿Vale? El Ribut Hood es el 12 de 2. Blanco es el color base. Y los filos y el cinturón en dorado. No como. Sino en dorado. ¿Vale? Material satén. Road name. Lo vamos a poner acá. ¿Vale? Américano. Phone type Benjad. Test color. Negro. Base color. Base color. Blanco. Secundario. Pillarlo bien. Porque además. Como falláis un poquito más arriba o abajo. Os sale o naranja. O excesivamente. Chillón en el amarillo. Ese es el dorado que buscamos. Musguard. Se lo vamos a poner en blanco. Dos colores. Blanco. Y blanco. ¿Vale? Estilo. Bueno, pues el estilo de Amir Khan es bastante clásico. Yo pensaba que era bastante... Que era más... O yo recordaba un estilo más extravagantino. Es bastante clásico. Muy... Muy ortodoso, la verdad. Estancia. Bueno, pues la estancia de Amir Khan vamos a dejarla en ortodox. Type convencional. Estilo Peekaboo. Block Style. Testbook. Y Punk Style enfocado a velocidad. Claramente. Tendencia. Pues llego hasta abajo. Ustedes la copiáis. Y... Vuelvo para arriba para que... Podáis... Pillarla perfectamente. Ahí. Vale. Estas serían las tendencias de la... Ah. Vámonos ahora a lo que serían las habilidades. Nos sale una media de 86 que creo que está perfecta para Amir Khan. Juega mucho con el jazz. Juega mucho con lo que sería el extrae y los ganchos. En fin. En los directos, la verdad, es que Amir Khan lo domina bastante bien. Y... Aparte de eso, bueno, el upper cash lo tiene más flojito. Sí que es verdad que lo tiene un poquito más flojito. No es malo, ¿eh? No es malo ni mucho menos, pero... No está en el nivel, a lo mejor, de otros parámetros de este boxeador. Y las combinaciones, bastante bien. Las combinaciones de Amir Khan son posiblemente de lo mejor que tiene con diferencia. Los bloqueos, como veis, están algo por... Están muy bien, ¿eh? Os lo digo ya que lo he probado y están ahí... Están muy bien, pero no llega a lo mejor a la excelencia de las combinaciones porque lo suple mucho con el tema de los esquives y... Es bastante rápido. Tiene muchos reflejos este tío. Vámonos al atleticin. Como os digo, la media es de 86. Of fuerza, 84. Speed, 87. Endurance, 88. Condición, 88. Tunis, 84. Y los reflejos, os recomiendo que los dejéis aquí, en 87. Como os falláis un poquito más harto, ya va a quedar bastante falso, ¿vale? Y si os vais bajo, ya no es Amir Khan. 87 es el punto que estáis buscando. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado un montón este boceador. Que lo apoyéis con vuestro like, vuestros comentarios. Y os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Como siempre os digo, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y os quiero ir trayendo más variedad. Pero es que, entenderme, tengo muy, muy poco tiempo en estas fechas. Y espero quedarme con un poquito más de tiempo libre. En cuestión de aproximadamente un mes y medio, dos meses. Ojalá. Ojalá consiga ese tiempo libre. Porque será cuestión de que todo ha ido bien. En fin. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima, amigos. Adiós.